¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Juan Andrés Alfati. Por eso nos queremos preguntar cómo está nuestra salud mental. ¿Qué es lo que está sucediendo justamente en nuestro país? Que hay un montón de casos de personas que incluso han intentado quitarse la vida en pro de poner una presión. Vamos a poner el siguiente caso. Creo que revisemos el titular de ADN Radio que dice lo siguiente. Sujeto en silla de ruedas intenta quemarse a Lobonzo frente a la moneda. Esto fue, Laura, el viernes pasado en horas de la mañana donde un ex carabinero, un hombre de 46 años, empieza a rociarse. ¿Es cierto? Estamos viendo algunas imágenes de ese hombre en silla de ruedas. Probablemente para intentar quemarse a Lobonzo porque tiene deudas con el Banco Estado, porque no lo dejan retirarse por completo. Y tú nos vas a explicar de la institución de carabineros y porque además el alza de precios no lo deja vivir. Algo que en una semana se vieron dos hechos de esta característica frente al Palacio de la Moneda. Sí, bueno, en este caso en particular, antes de entrar en profundidad con el tema de la salud mental, que por cierto es un tema súper preocupante. Bien lo anticipó Salfate en su momento y así se ha demostrado. Acá tenemos un problema de fondo que es una lucha que tiene un grupo de suboficiales de carabineros con la Comisión Médica de la institución. Para que la gente entienda, la Comisión Médica es un organismo que depende únicamente de carabineros, que está compuesto por médicos que tienen un rango dentro de la institución y que pertenecen al hospital de carabineros. Y que respetan la jerarquía, entonces. Claro, y ahí es donde está el grave problema en las denuncias que se han conocido, que son más de 130, que acusan a la Comisión Médica de tomar decisiones arbitrarias que nada tienen que ver con el real estado de salud de los carabineros que son pasados a esta comisión. ¿Al punto de mentir? Al punto de mentir, de hecho hay 130 casos acreditados y que están en juicio en este momento por una... Hay una agrupación de ex carabineros que se llama NOMAS Comisión Médica y los casos son aberrantes. O sea, vemos por ejemplo casos de carabineras que han sido acosadas sexualmente, que son pasadas a esta Comisión Médica y son dadas de baja por trastornos mentales, etc. Cuando en realidad lo que han vivido y lo que han denunciado es una historia de acoso permanente. En el caso de este ex carabinero, él particularmente tuvo una lesión en actos de servicio. Vemos que está en silla de ruedas y la Comisión Médica determina que su lesión no es propia de actos de servicio, sino que es una enfermedad degenerativa que lo termina poniendo en una silla de ruedas. El médico que estuvo a cargo, el psiquiatra que trabajó en esta Comisión Médica, fue denunciado por tener licencia falsa médica, que venía desde Ecuador y que fue aprobada por el Estado chileno. No, lo sacaron y lo dieron de baja, pero esta persona y otros casos, porque son varios casos en el periodo en que estuvo este médico falso médico en la Comisión, no recibe reparación, no se le cambia el fallo y siguen estando fuera de la institución. No se reincorporan. Entonces, claro, el que cometió el ilícito de tener una licencia falsa es alejado de la institución, pero todas las víctimas de la falta de rigurosidad de esta persona quedaron en nada. Entonces, todo esto sumado a la realidad difícil que estamos viviendo económica como país, hace que esta persona tome la decisión tan violenta de intentar quemarse para llamar la atención. Pero mira, Laura, aquí hay algo que me gustaría profundizar contigo, tú que entiendes el espectro del fenómeno de manera completa, en 360 grados. Cuando una persona decide atentar contra su vida, y esto es bien sabido y hay mucha literatura psiquiátrica y psicológica al respecto, existe un acto, vale decir, concreto, o sea, tengo tanta angustia que no aguanto más, o sea, abro el ojo en la mañana y en el pecho siento un dolor, digamos, que no me puedo ni levantar de la cama. Ok, un hecho concreto, su sensación es irrefutablemente para el real. Y luego existe una sensación y un acto simbólico. Por ejemplo, yo decido tomar la decisión de quitarme la vida, no puedo seguir insistiendo, no me interesa, no quiero, no puedo, no aguanto más. Y en relación a este hombre que decide echarse algún tipo de combustible en el cuerpo, quemándose frente, obviamente, a alguno de los costados de la Alamea, o sea, de la moneda, perdón. Esto solamente lo habíamos visto históricamente y en general en actos religiosos, por ejemplo, como chinos o monjes tibetanos, digamos, en países donde son oprimidos. Cuando uno llega, esta es mi pregunta, cuando uno llega a quitarse la vida no de forma anónima, sino de forma pública, en un acto reverencial, o sea, que se sepa, que quiero dejar con esto una notificación de lo injusto que es la situación conmigo. Sobre todo en casos de carabineros, donde supongo que muchos entran más por vocación, que no creo que sea un gran negocio. Menos para un suboficial, claro. Es su casa, es su segundo hogar, o sea, yo creo que lo toman como una traición esto, derechamente. Entonces, acá hay un asunto de salud mental fuerte, porque cuando yo decido quemarme, es un acto simbólico potente, en donde estoy contra, como un niño contra el sistema. O sea, es finalmente, es llamar la atención. Y yo voy a dejar de existir, pero voy a dejar esta herencia comunicacional para que otros no sufran lo mismo que yo. Pero acá hay un asunto de salud mental, que va vinculado a personas que entraron con romanticismo a ejercer su pega, y luego se ven completamente abandonados, y esto es como un niño huérfano. Y que finalmente no les queda más que no puedo seguir existiendo, porque toda mi cadena de unión, de vínculo, acaba de ser destruida y me cerraron la puerta. Eso hay que solucionarlo, porque yo creo que de aquí en adelante, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué alguien va a querer meterse a estas instituciones, si finalmente así es como les responden? Bueno, de hecho han bajado en un 80%, bajaron este año sus inscripciones, claro. Mira, yo creo que el caso particular de Garabineros refleja un poco el caso real de la sociedad. Ellos en general no tienen tratamiento psiquiátrico, algunos de ellos realizan labores bastante complejas, trabajan con personas recién fallecidas, fallecidas en circunstancias que son violentas. Por ejemplo, otras instituciones como los bomberos sí tienen este respaldo psicológico, psiquiátrico de acompañamiento, porque son situaciones traumáticas. En el caso de la institución de Garabineros es muy difícil y además es muy mal visto. Pocas veces tienes tratamiento psiquiátrico y cuando lo tienes generalmente es al alero de esta comisión médica, que ya en los más de 100 casos, que a todo esto se manifiestan mañana jueves al mediodía, frente a la dirección general, precisamente por las injusticias, estos casos han demostrado que esa comisión médica no cumple el rol que tiene que cumplir. Independiente de eso, hay una realidad país que es una crisis latente en la atención psiquiátrica y psicológica que necesitamos los chilenos. Una de las consecuencias, por ejemplo, que se ha demostrado que tiene el COVID, gran parte de la población hemos tenido algún tipo de COVID, alguna variante, es el problema mental que genera posteriormente. El cerebro queda presionado, las personas empiezan a sentir, a tener sensaciones de ansiedad, sensaciones de angustia. Y además, según las encuestas, somos el cuarto país más infeliz de un universo de, no todo el mundo, pero de todos los países donde se pudo medir, que son más de 30. Entonces, hay una realidad latente en el país, que es que efectivamente tenemos un total abandono de la salud mental. Y es un abandono transversal, lo vemos en las policías, lo vemos en la sociedad civil. Y otro caso que también impactó ahora recién, el 15 de abril, fue también esta llamada de atención que terminó lamentablemente con el 90% del cuerpo quemado de Mario Carrión, el hermano del empresario encontrado muerto, ¿cierto?, enterrado en el patio de una casa en Quintero hace muy poquito, Pedro Carrión, este empresario de Algarrobo, que tenía sus negocios de carne, ¿cierto?, acá en Santiago. Y la familia, en esta constante búsqueda de justicia, llegan a cometer este tipo de actos, un poco por lo que decías tú, Salfate, porque ya, mira, ellos están viviendo una situación súper compleja como círculo familiar, ¿cierto?, no han tenido ningún tipo de apoyo ni psicológico ni psiquiátrico, están enfrentando un proceso súper duro, una depresión de por medio por parte de Mario. Y estas imágenes que vemos es el auto en donde Mario decide explotar un cilindro de gas para poder llamar la atención, para que se haga justicia. O sea, a ese nivel de desesperación estamos llegando ante sistemas que tardan mucho o en algunos casos de entorno funcionan, y parece que las autoridades no escuchan, los procesos son eternamente largos, la justicia sigue siendo injusta, porque depende de la cantidad de billete que tengamos, es si vamos a llegar a buen puerto o no con una denuncia, con un caso, cierto, judicial. Entonces, este tipo de cosas nos dicen mucho, es un tremendo diagnóstico de lo que está pasando con la salud mental. Se suicidó con un escolar también, o sea... O sea, hay múltiples casos, en el de Mario además, ojo, a él, y lo decía su sobrina, hija de Pedro Carrión, a Mario le tocó identificar... Es su hermano, claro. El cuerpo, si se puede decir identificar el cuerpo. Todos entendemos, creo que no hay que entrar en muchos detalles, conocemos ese caso. En ningún momento recibió él, en particular, por el impacto que significa el tener que identificar las partes de tu hermano. Nunca tuvo un apoyo psicológico, jamás. Es demasiado para cualquiera. No, es tremendo, es tremendo el impacto. Pero es tremendo el impacto, ojo, nosotros estamos hablando de estos dos casos que llaman la atención porque además son en una semana. Pero llama la atención que es lo que pasa, por ejemplo, con la salud mental de la primera línea, que todos salíamos a aplaudir en los balcones a las nueve de la noche, los doctores, las enfermeras. ¿Quién se ha preocupado de la salud mental? De ellos. Porque bien lo han dicho en distintas instancias, ellos de aplauso no vivieron en ningún momento, y hoy día mucho menos. No hay salud mental. La cantidad de licencias por depresión, por angustia, los intentos de suicidio en la salud mental, el otro día leí un informe acá en Chile, son impactantes. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental, más allá de estos dos casos? De nuestros niños. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental de los estudiantes, que volvieron después de dos años de estar encerrados en una burbujita, ¿cierto? Y están con un nivel de agresividad. Y están con un nivel de agresividad tremendo, que también lo hemos comentado. Michael, solo un paréntesis, para que no pierdas el hilo, que es un tema que alguien debiera hacerlo en algún momento. Si es que se hizo, sorry, me lo perdí. Yo, por mis trabajos, digamos, me vinculo mucho con médicos, psicólogos, psiquiátricos, cosas de clase y talleres. Los médicos, y perdón, digamos, por romper el secreto de Camarín, me dicen que ustedes no se imaginan el nivel de drogadicción que hay en estos momentos en los médicos. De drogas legales e ilegales, que se automedican para poder aguantar esto. Pero en estos momentos hay un rebaño gigantesco de médicos, de primer y segundo nivel, digamos, completamente adictos a todo tipo de sustancias para aguantar, porque la situación no nos dan para más. Es tremendo, sobre todo de las legales, las que pueden acceder incluso a los pacientes. No sé por qué hay las consecuencias que van a tener esos los pacientes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no voy a decir la municipalidad en específico, pero a mí me consta que en más de una municipalidad, con los cambios de alcalde, cambiaron las políticas. Y en la mayoría, o en por lo menos dos municipalidades que yo conozco, la política fue, quitamos financiamiento a la salud mental. Estoy hablando hace poco tiempo. Es lo más fácil. Es lo más fácil, porque es lo menos evidente, al parecer, bajo una política súper cortoplacista. Entonces, Monti decía, funciona o no funciona el sistema. ¿Qué pasa que no funciona? Hay autoridades de este país que han decidido, de Frentón, cortar el sistema de salud. Hay personas en distintas municipalidades, en distintos municipios, que antes recibían un tratamiento psiquiátrico una vez a la semana, y que de un día a otro, no te estoy hablando en un proceso, de un día a otro le dijeron, a usted lo vamos a atender 20 minutos una vez al mes. No sirve de absolutamente nada. Lo mismo con el tema psicológico. Estoy hablando de algo que conozco. Y ya es cuestionado. Cuando le dicen así como tú, tienes depresión. Pero además empieza una presión con las personas que trabajan en el área de salud, de decir, oye, no estoy ayudando en nada, porque no puedo atender a una persona que la veía todas las semanas porque necesitaba un tratamiento semanal de una hora, que de un día a otro me dicen, no, imposible, tenéis que atenderla en 20 minutos una vez al mes. Es como darle pedía pastillas o medio antibiótico a alguien que necesita un tratamiento. ¿Qué hacemos? Te puedo dar un ejemplo más dramático, real, y que yo lo conozco de primera mano. Bueno, hay una mamá del jardín de mi nieta que es venezolana, no es chilena. Está atendida por el Servicio de Salud Público, trabaja y tiene fonasa. Y ella fue víctima de una agresión muy violenta de parte de su pareja, el padre de su hijo. Una agresión que se prolongó por mucho tiempo, pero que terminó con un colapso espantoso. Con el tipo detenido, violencia intrafamiliar física, no solamente psicológica. Y en la desesperación de tratar de reconstruir su vida, una de sus primeras necesidades, que sería la de cualquiera, es voy a llevar a mi hijo a un psiquiatra o a un psicólogo, y va al Servicio de Salud Pública a pedir una hora exponiendo los antecedentes, incluso hay una causa abierta, judicial por el tema, y le dieron hora para siete meses más. O sea, ese niño que tiene tres años, en siete meses más, yo no sé, yo no soy psicóloga, pero me imagino que en siete meses más atenderlo y enfrentar su trauma va a ser mucho más difícil. Claro, hay casos que en siete meses más la persona ni siquiera va a estar viva. Estoy hablando del 10% de la vida de un ser humano. Hay un colapso en el sistema de salud pública tremendo con respecto a los pacientes que necesitan atención psicológica o psiquiátrica, y particularmente en la atención psicológica o psiquiátrica infantil. En regiones han hecho distintas reclamaciones médicos en varias comunas, porque simplemente no tienen. Hay un colapso porque se han dado los recursos. Acá en la región metropolitana, después de siete meses, tú puedes acceder a que te atiendan por el servicio público un psiquiatra, al menos en una comuna en específico, pero en regiones pueden pasar años. Pero qué pasa, y muy breve, porque el colapso pasa porque sacan los recursos. Hay un plan psicológico que tenían distintos municipios que incluso fue alabado en nuestro país desde el extranjero que se llamaba Habilidades para Vivir la Vida. Un plan tremendo que ayudaba efectivamente, tenía que ver con los niños, con los adolescentes. Ese fue el primer plan que se recortó cuando había que recortar plata. No sirvió. No, el plan estaba funcionando escritosamente. Recuerda que cuando comienza la pandemia, se redistribuye los recursos. Cuando comienza la pandemia, se redistribuye los recursos de salud y ahí se cortan. O sea, cuántas denuncias no hubo al comienzo de la pandemia de personas que no recibían sus quimioterapias, sus pastillas para el bebiante, en fin, entonces... Otro paréntesis. ¿Sabes por qué no? O sea, resultó como idea y después se fue al carajo. Y aquí yo hablo, digamos, de lo que me toca ver como experiencia personal con los pacientes de mis grandes amigos psicólogos. Y es que, supongamos que un niño se le puede dar un tratamiento psicológico. Y puede, ya que está de cierta manera bonificado, puede ir lo que él necesita, que es dos veces a la semana. Porque todos los días se enfrenta a un colegio donde están todos peores y no todos los niños tienen un psicólogo. Es una lucha constante. En la casa se encuentra con un panorama terrible. Y el problema es que, como le cortan ciertas entradas, inyecciones de plata o de sustento psicológico a los papás, los papás no tienen tiempo y no tienen cómo ir a dejar al niño al psicólogo. Entonces, es como, acá, mire, hay una canasta familiar que les vamos a regalar a todos y la vamos a dejar acá en el desierto, en Atalama. O sea, tenés que ir a buscarla. Y me dicen, no puedo. Pero ahí está. Entonces, ese es el problema. Pero ese plan anterior, antes de que cortaran los recursos, iban incluso los especialistas a los colegios para evitar eso. Había un acercamiento de la psicología que además tenía que ver, no solamente con reparar daños, sino que con evitar, por ejemplo, generar un niño que hiciera bullying. Con evitar, con acompañar. Y todo eso se cortó un minuto a otro, no es una crítica solamente a este gobierno que no ha hecho nada por la salud mental, por más que se han llenado la boca. Es desde el gobierno de Sebastián Piñera, ojo. Nada por la salud mental. Y desde el anterior, cuando Sebastián Piñera tuvo que cortar bienes económicos, lo primero que hizo fue cortar la salud mental. Pero esto se arrastra hace mucho tiempo y es un problema global. Mira, dentro de las cifras que nosotros manejamos el día de hoy, en Chile existen 921 médicos, psiquiatras, adultos e infanto-adolescentes para atención ambulatoria en todo el país. Y los infanto-adolescentes probablemente sean menos de un tercio del universo. Y también hay una deficiencia... Sí, acá es según las cifras que manejamos nosotros. Y también faltan... Pero de servicio público y algo así, porque... Sí, total. O sea, solo... Mira, deficiencia en psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, o sea, esto hay que darle una mirada integral. Por eso también hoy día es tan importante el debate que se está dando en la Convención Constitucional, porque hoy día el acceso a la salud mental es un privilegio. Es un lujo. Es un lujo para las personas que pueden pagar de forma particular, porque FONASA no cubre, no cubre este tipo de atenciones, y quien puede acceder a un plan de ISAPRE privado, y si tienes un buen plan que te cubre esas consultas de salud mental, muchas veces planes que tienen tope, los que pagan más quizás tienen más libertades. Entonces sigue siendo una atención exclusiva de un cierto grupo que hoy día tiene un acceso a la salud. Entonces hoy día cuando se habla de implementar un sistema de seguridad social universal para que todos puedan acceder a las mismas prestaciones, y eso no solamente algunos pocos. Entonces hoy día quienes están en contra del trabajo que se está haciendo en la Convención y que dicen defender la libertad de elegir los sistemas de salud, por ejemplo, que ese elegir sea para todos. O sea, hay un 90% de la población que no puede elegir. Porque claramente las personas que están en FONASA, por ejemplo, o las personas que les toca atenderse en el hospital que les toca, porque no pueden elegir otro lugar, no están dentro de esta premisa que muchos dicen defender. Entonces vamos a seguir con este tema, Laura, porque sin duda que hay que hacer cambios estructurales para que todos podamos tener un acceso universal, parejo, porque el problema de la salud mental nos termina afectando a todos. Vamos a hacer un corte, tenemos que irnos a una pequeña pausa y ya retomamos esta actualidad nacional que incluye también las alzas de precios. Por lo que el señor casi se quema, casi se prende a los bonzos, por una de las razones. Por la alza de los precios de la canasta básica, un tema sensible que queremos abordar al regreso de esta pequeña pausa comercial. Hablando del tema de la salud mental, ¿cierto? Y del acceso que todos deberíamos tener de manera universal para que todos efectivamente podamos elegir dónde atendernos y podamos tener la seguridad que vamos a poder acceder a esa salud mental. Y no solamente hoy día la elección recaiga sobre las personas que tienen el poder adquisitivo para pagar ese acceso. Solamente decir que un tratamiento respetable, psicológico, básico, vale más o menos 500 mil pesos. Así que no es menor. Así, respetable, cortito. Tres meses. Claro, tratando de hacer algo ahí puntual. Y tres meses como el déficit. Es que claro, psicológico, ahora, si requieres psiquiátrico y psicológico, que es lo que requiere la mayoría de las personas, digamos que son carriles que avanzan en paralelo. El tratamiento psiquiátrico tiene un determinado objetivo y el psicológico otro. Generalmente es recomendable, en otras partes o aquí mismo en Chile, a quien tiene acceso, hacer ambos tratamientos juntos cuando se trata de problemas que son graves. Oye, y no quiero hacer un reclamo. Y ambos tratamientos juntos de impagable. Sí, impagable. Lo que pasa es que, no es un reclamo, pero, puta, los psiquiatras, que la hora de un psiquiatra es bien, así, que el promedio de la consulta es 50, 60 lugares la hora. Ojalá, ahora está entre 70 y 7. Ahora, ojo, cuando hablamos de tratamiento, hablamos de pagar la consulta al psicólogo, pagar la consulta al psiquiatra, y los que van al psiquiatra a los que fuimos a algún momento, además tenemos que pagar los remedios. Voy al psicólogo para el trauma de la boleta al psiquiatra. También, por eso es una integral. Son gremios de la salud que también están haciendo su esfuerzo. Lo que tenemos que ver son los cambios desde arriba. Efectivamente, asegurar salud mental para todos, pero de buena calidad, no cualquier tipo de salud mental. Ahí hay un tema. Cuando nosotros, cuando, Laura, vamos a seguir, porque todo esto es una mezcla, pero quiero poner otro condimento a la conversación, porque cuando uno empieza a conversar con la gente, ¿cierto? En el día a día uno ve los reporteros de televisión, de los La Chile que van a la calle, el gran reclamo de la gente es no puedo dormir tranquila, no puedo dormir tranquilo con el alza de los precios. No sé cómo crezca, voy a llegar a fin de mes, no sé cómo voy a comprar el pan la próxima semana, no sé cómo voy a hacer una taza de arroz para mi familia. Ese es un gran problema que hoy día está afectando la salud mental en nuestro país. Y creo que pasemos a revisar justamente el titular de CIPER que hace una investigación con respecto al alza de los precios. Mira, dice, la violenta alza de los alimentos en los supermercados. Algunos productos subieron hasta 90% en un año. Por sobre todo, todo margen de lógica. Del continente, del otro país oficial. Hemos aumentado los precios. Esta es una investigación que hacen los amigos de CIPER comparando los productos al precio de, ¿cierto?, de este abril del 2022 versus boletas que mantenían que guardaban en reserva de abril del 2021. Y ahí es cuando se confirmó que, por ejemplo, no sé, el mismo café ha subido 69%. El alza disparada del aceite, que le voy a decir yo a usted cuánto está el aceite si todos sabemos cómo ha subido, ¿cierto? ¿A qué corresponde el alza? Vamos a hablar de los ciudadanos, pero desde lo político, desde la especulación. ¿Por qué tanta alza, Laura? ¿Cómo se lo podríamos explicar a la gente? Bueno, evidentemente estamos en un periodo inflacionario alto. No solamente el país, sino el mundo completo. Una de las razones... Está para nosotros solamente. Una de las razones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Consideremos que entre Ucrania y Rusia suman el 25% del grano a nivel mundial. Pero por otro lado también... Con lo que hace China, que se suma silenciosamente, no distribuyendo productos tecnológicos, por ejemplo, básicos, y que valen disparadamente hoy día, que es como que no hay autos. Si quieren comprar un auto. Como la joyita que alcanza. Como la joyita. A esto además hay que sumarle el hábito especulativo que tiene el mercado chileno, que es brutal. Pero si nosotros analizamos el nivel de alzas que hay a nivel mundial, el alza chilena se dispara. O sea, nosotros hoy día tenemos precios mucho más altos que países con un costo de vida mucho más grande. Y tenemos sueldos infinitamente más bajos. Porque si bien es cierto que el sueldo mínimo ha subido en los últimos años, el peso ha bajado, se ha devaluado en relación al dólar. Y hoy día el sueldo mínimo equivale a menos dólares de lo que equivalía hace cinco años atrás. Entonces, esa es una realidad. O sea, si lo dejan en 400 lucas, digamos... Si lo dejan en 400 lucas, igual sigue siendo menos que hace cinco años atrás. Es con el alza nomás. Claro. Y nosotros importamos gran parte de nuestra canasta básica para empezar. Entonces, al tener un sueldo que alcanza menos, evidentemente se nota mucho más la diferencia. Pero además acá es importante señalar que el mercado del gremio del retail, del supermercado, ha tenido antecedentes que hacen dudar bastante de la alza de precios. O sea, el otro día yo les comentaba, por una parte, tenemos el caso de Sencosud, cuando importa mercancía desde Argentina durante el terremoto, sin pagar impuestos, aduciendo que esa mercadería era para repartir a las víctimas del terremoto. Y finalmente se demuestra, se comprueba y se multa la empresa porque eran mercancías que se pusieron en góndolas del supermercado, a la venta. El año 2017, por otro lado, para no darle solo con Sencosud, hablemos también del otro gran retail, que es Walmart, el año 2017, el servicio de impuestos internos lo multa con 50 mil millones por haber inventado un sistema que los hacía parecer como que habían perdido dinero cuando en realidad lo habían ganado. Entonces, estamos hablando de una industria bien, bien, bien sucia, ¿no? Cuestionada. Vemos el caso peruano de hace una semana atrás, donde se habla de la colusión entre Sencosud y todos, tus dos marcas que son chilenas, para subir los precios. Entonces, En el caso de los pavos era ahí, ¿no? Es cuestionable lo que está sucediendo y a lo menos amerita una investigación profunda, sobre todo cuando vemos parlamentarios que han denunciado que se ha guardado producto para especular sobre la subida de precios. Hasta ahora no hay una investigación seria al respecto, es un poco irresponsable darlo por hecho, pero los antecedentes demuestran que podría haber sucedido perfectamente bien. Aquí uno puede ir ejemplo a ejemplo a los productos, la cantidad que han subido ya hoy día, ya es de chiste de meme, así que el aceite, oye, tengo una empresa de palta, así ya me caso contigo, y todas esas cosas. Es una olla de aire ya, la pedidora de aire sale más barato ahora. Maestro, es lo que ocupo actualmente. ¿Sí? Sí, de verdad. Porque, o sea, con cariño lo digo, digamos, o sea, el aceite que no es tan malo para la salud, es impagable, y todo lo otro, mucha gente ocupa el más corriente, y que es un daño a largo plazo. Entonces, como estoy ahorrando acá, pero después te enfermar tanto, te pagas todas las ganas. Mi pregunta es la siguiente, es muy corta. Oficialmente se dice, en Chile hay tan buenos economistas, y tan buenas personas que están detrás de estas grandes empresas de retail, de todo tipo, que en realidad lo que pasa es que son cautos, precavidos, y quizás un poquito exagerados en la especulación, y por eso se pone el parche en telería, y por eso cuando terminan las pandemias, cuando terminan las inflaciones, dicen, bueno, sobrevivimos, y estas empresas, ¿cuántos ganaron? El triple de lo que nunca habían ganado. Ya, ok, esta es mi pregunta, esa especulación, y te lo pregunto, y si no, me voy a contestar, no importa, o es ser desgraciado, o ser carerraja, y ser malos nomás, porque van a ganar igual, pero se están aprovechando de la inflación para justificarse a través de eso, pero lo que debieran, quizás, poder cobrar acá, lo cobran acá, y que me importa, me tienen que comprar el pan igual, por ejemplo. A título personal, y no como periodista de este canal, te puedo decir que es desgraciado, y profundamente desgraciado, muchas gracias. Hoy día en la mañana, ¿cómo me lo vas a perder? Hasta ahora no se sabe si es retroactivo, además, y por otro lado, estamos tomando, que es lo que yo siempre critico, o sea, no es que a mí no me guste el gobierno de Boric, simplemente hago una crítica, desde mi rol como periodista, diciendo, ¿por qué estamos tomando una decisión el 25, 26 de abril, de algo que está sucediendo desde fines de marzo, y que además en implementarse ya llegamos a mayo? Entonces, hubo un mes en el que estuviste analizando la realidad, mientras nuestros compatriotas no podían comer el pan que querían, no podían comer la carne que querían, menos comprar el aceite, o sea, las soluciones tienen que ser más rápidas. Y tienen que ser de fondo, porque hoy día no se entiende, con respecto al alza de los precios, si tenemos una inflación en torno al 10%, que un producto suba un 90%, un 50%, un 70%, como lo decías tú, y esto se ha notado en todo orden de cosas, o sea, no solo los alimentos, los materiales de construcción, por ejemplo, incluso el vestuario, el vestuario que antes de repente uno encontraba cosas así como bien baratas, hoy día hasta esas cosas que antes eran baratas, hoy día no las son. Sacaron las picas. Entonces, la verdad es que a uno no le calza la matemática o la lógica simple, quizás hay una explicación mucho más compleja, pero en realidad no se entiende. Entonces, cuando hablamos de soluciones, se han puesto varias propuestas, ¿cierto?, desde la fijación de precios, que eso ya muchos especialistas han dicho, que podría traer un mercado negro, por lo tanto, ahí también uno dice, chuta, ¿será buena solución? Parece que no. Después se habla de un subsidio a los alimentos, y acá también nos preguntamos si efectivamente corresponde que el gobierno pase plata para comprar alimentos, de canasta básica, de empresas que suben deliberadamente los precios, para cubrirse, como decía tu Salfate, ante la futura subida de precios a sus proveedores. Le están diciendo que sí a su negocio oscuro. Entonces, al final es como, claro, es como ocupemos plata de todos los chilenos para seguir engrosando los bolsillos de esos privados. Entonces, es como, es tremendo. ¿Y qué termina ocurriendo? Que este es otro dato que tenemos acá, que los supermercados, por ejemplo, están emitiendo más tarjetas de crédito, y la gente se está endeudando para comprar comida. Comida. Que eso es tremendamente terrible. Porque tú compras hoy día, entre seis cuotas, lo que te comes en la semana, y te queda una deuda por tres meses más. Entonces, eso no puede pasar. Y aquí vemos nuevamente la fragilidad de la clase media que existe en Chile. Porque hoy, sabemos que la clase media es la más golpeada. La más afectada. La más afectada. Y mucha gente, que sí se considera dentro de una clase media, porque trabaja, tiene su profesión, su oficio, pero es una clase media, que si deja, y hay una charla, o algo que fue a hacer Marcel, creo, a Estados Unidos, donde entregaba un dato, que no lo recuerdo, bien es en Ciencia Cierta, pero creo que la información está en la página del Ministerio de Hacienda. Donde decían que la gente, si deja, por ejemplo, de recibir tres sueldos, caes de inmediato de una clase media a la pobreza. Porque es una clase media, que tampoco tiene un backup, o tiene un ahorro, como para hacer frente a una crisis. En este país la clase media. La clase media, estamos completamente endeudados. En Chile, la clase media vive en torno a la tarjeta de crédito. Bicicleteando. Y bicicleteando. O sea, es una realidad en donde todos nos involucramos, porque todos ocupamos tarjetas de crédito. Se queda un poco corto con esto de los tres meses. Yo creo que cualquiera de nosotros con un mes, sin recibir sueldo, te vaya a la vez. Exactamente. Porque la capacidad de ahorro es pésima. Creo que revisemos una gráfica, por favor, sobre, ¿qué habla el presidente del sindicato de supermercados? El señor Boris Garrido dice lo siguiente. Las tasas de los superavances y avances que se entregan a las personas de la dehesa son distintas a las que se entregan a las personas que viven en alto auspicio, por ejemplo. Ellos, en la dehesa se refiere, pueden obtener tasas mucho más bajas por su nivel de riesgo, por donde viven, por un montón de cosas. Se ve esta segmentación en que la gente pobre paga el doble en una tasa de interés. Y justamente esto tiene relación, como bien lo dice él, por el tema de que hay menos, corren menos riesgo al momento de pasarle una tarjeta a la gente de la dehesa porque sienten que tienen mejor historial de pago que alguien que, por ejemplo, están utilizando, claro, están utilizando el caso como un ejemplo de alto auspicio que podría ser mucho más complejo. Ahora, esta es una realidad que hoy día él la está hablando en el caso de los avances, de superavances, pero es una realidad que es de hace mucho tiempo. No es algo de ahora. O sea, el mismo tema que decía Lamont y el supermercado, probablemente, si uno empieza a hacer las comparaciones en supermercados del Barrio Alto versus un supermercado del sector poniente de nuestra capital, los precios también son distinto. Sí, eso mismo te iba a comentar. O sea, por un lado está la especulación económica con estos avances, superavances, o sea, para partir con la facilidad con la que tú puedes obtener una tarjeta. A mí me llaman día por medio para ofrecerme tarjetas de retail y no así de banco porque tengo una deuda universitaria que me pesa hasta hoy día, digamos. Entonces, es muy fácil. Claro, es muy fácil que estos bancos de casas comerciales y estas tarjetas de crédito que entregan las casas comerciales y los bancos, o sea, perdón, y los supermercados sean de muy fácil acceso. Sus tasas de interés son altísimas. Yo conozco gente que ha padecido las penas del infierno por tener deudas con estos supermercados y lo que decían recién, o sea, si tú pagas hoy día a tres cuotas tu alimentación del mes, pongamos, o de la semana, la semana siguiente o el mes siguiente tienes que volver a hacer lo mismo porque ya tienes que pagar la primera cuota con un excedente que puede llegar hasta el 50, 60, 70% del valor de lo que pediste, entonces, termina siendo una bicicleta permanente. También... Pero ¿qué se hace? Porque hoy día a lo mejor muchas personas nos están viendo y hoy día, claro, uno dice, oye, el ideal es que no accedas a la tarjeta de crédito para pagar en un mes más algo que te vas a comer en una semana, pero hay muchas personas que la única opción que tienen para ir al supermercado es la tarjeta de crédito, es endeudarse y no endeudarse de un mes a otro en una cuota que a lo mejor uno podría decir, ya, bueno, de un mes estoy pagando desfasado pero estás pagando un mes a otro. Acá son en meses, entonces, llegamos a un punto en el que, y no es responsabilidad absoluta de este gobierno, ¿cierto? Este gobierno también está heredando muchos problemas anteriormente. Tienen que ser políticas de Estado, no gubernamentales, que ya llegamos a tener lazos al crédito. Mira, ¿sabís qué? Mira, les voy a contar un caso. A ver, lo que les voy a comentar no explica todo el fenómeno, que estas cosas son tremendamente multifactoriales y complejas, pero para que ustedes entiendan, voy a ocupar la palabra, lo malditos que pueden ser los que tienen más. Existe un supermercado, que ellos saben que dicen, ¿sabes qué? Y al lado tengo un bazar de la señora que vende cecinas, queso, pancitos y todo lo otro. Entonces, ¿sabes qué? Yo puedo vender a la mitad de precio que ellos, porque yo puedo exigir, digamos, que a mí me lo vendan más. Y yo lo que hago es matar esto. ¿Qué le importa un supermercado, un mercado lo mata? Al principio no lo hacían y después empezaron a hacerlo por la siguiente razón y cuando terminaron de hacerlo aparecieron por primera vez los créditos que un supermercado te presta plata. ¿Qué fue lo que hicieron? Esto es en charlas y congresos de marketing que tenían que ir como publicistas. Lo que hacen es lo siguiente, que dentro de los nombres no es exactamente esto, es como dumping, ¿saben? Lo que hacen es lo siguiente, saben que hay personas que no tienen acceso a cuentas corrientes, es bien cruel, está bueno, me da un poco de pena. Entonces saben que yo le voy a prestar plata al interés que yo ponga. Y que probablemente están en la libretita de la vecina con un crédito. Ahí lo tenían y cuando los supermercados cacharon, oye, pero ellos no tienen plata pero no tienen que pagarle el tiro a la casera, entonces me voy a deshacer de esos bazares porque tenían un crédito no abusivo, tu deuda era lo mismo que lo que compraste, no tenía interés. Borraron todo eso y ahora dijeron lo que me tocó vivir una vez en carne propia que tuve que meter, me odiaba los bancos, me tuve que meter porque no te encuentran, no te dejan, pedí una vez un millón de pesos, a lo largo de un año pagué un millón setenta mil pesos para decirte. Hice lo mismo en un supermercado, pedí un millón de pesos y pagué un millón ochocientos. O sea, bueno, eso hicieron acortando nuestros pequeños negocios donde te fiaban y donde había una conciliación de barrio y todo lo demás. Y ahora te hacen estos superavances preaprobados que como no van a ser setenta horas y se te ofrecen una cantidad de plata y te la entregan en menos de veinticuatro horas. Y no te piden absolutamente nada. Ahora con respecto a lo que preguntabas, Michael, con respecto a cómo se soluciona esto, yo creo que el Estado tiene un rol fundamental. En el caso de la situación actual del alza de precios, el gobierno lo que acaba de hacer es darle atribuciones al CERNAC para que a través del CERNAC nosotros podamos denunciar si algún producto tiene un alza de precios y el CERNAC le informa a la Fiscalía Económica y la Fiscalía Económica hace la investigación. Esa vuelta ya es de las típicas vueltas que yo reclamo cuando después dicen no te gusta Boric. O sea, ¿por qué tienen que dar esa vuelta? Tenemos un CERNAC que no tiene atribuciones, que no tiene dientes, como en algún minuto se dijo, vamos a hacer un CERNAC con dientes, nunca se hizo. Es inconstitucional. Y un CERNAC al que tú le pones un reclamo y aunque intentan contestar rápido porque hay que reconocerlo dentro de sus pocas capacidades lo hacen, no es mucho lo que pueden hacer. Entonces, si tú tienes que ir a decirle al CERNAC ¡Ey! El X supermercado me estaba cobrando cuatro lujas. El CERNAC opina, no regula. No, pero ahora va a poder enviar a la Fiscalía. Ni siquiera va a regular. Entonces... ¿Sabes lo que pasa, Laura? Es que en esa vuelta la gente ya no reclama porque necesita comer. Vamos a seguir hablando de eso, muy importante la información que nos trae Laura, pero atención porque también el cineasta Nicolás López el tribunal lo declaró culpable, como lo estás escuchando, culpable por los delitos de abuso sexual y lo absolvió de los delitos de violación. ¿Qué es lo que pasa en este fallo que se puede esperar para el caso de Nicolás López? Lo revisamos después de la siguiente pausa. Justamente el día de ayer con este paro de camioneros ya vamos a retomar el tema con Nicolás López pero para cerrar lo que estábamos hablando anteriormente con Laura también este paro de camioneros que tuvo que ver con el alza de precio de los combustibles ¿cierto? Y también ellos querían que se eliminara el TAC o sea un alza que nos está... Solo para los camioneros para los camioneros porque ya les pagamos la benzina además Es un alza que nos está afectando a todos obviamente el alza de la benzina es un tema también Que nos afecta a todos importante ojo porque no solamente nos afecta a los que tenemos vehículos de alguna forma afecta Yo por lo menos voto que el TAC sea barato cuando hay TAC no más caro Pero más allá de eliminar solo el TAC a ello Muy breve Laura ¿Qué es lo que pasa con el impuesto específico a la benzina? Hay una discusión Esa discusión eterna ¿Por qué se sigue cobrando un impuesto específico que se creó para un periodo de reconstrucción de carreteras post terremoto? ¿De la noche y sí? Yo creo que estamos en el momento de la historia de mayor análisis de un gobierno del que haya visto en los últimos años Esperemos que ese análisis termine siendo efectivo en algunas medidas Pero Es una firma Siguiendo con la siguiendo con la costumbre se está analizando se está estudiando se está debatiendo y en ese proceso seguimos pagando una benzina carísima carísima por producto de estos mismos impuestos Primero el impuesto específico no debería existir Si el Estado necesita regaudar tiene que hacerlo por otros medios ¿Por qué no subimos el royalty? ¿Por qué tenemos que subirle el impuesto a las personas de a pie? Es que más la benzina ya tiene impuesto más allá del específico Además del específico y además hay una reglamentación de un 6% que se tiene que pagar de impuesto por importar Entonces el NAP tiene los brazos amarrados por decirlo de alguna manera y solo puede importar de algunos países ¿Hasta el NAP quiere colaborar en esto? Sí La verdad que sí Vamos a seguir atentos a todo esto Ustedes saben que con Laura vamos a estar acá todos los miércoles hablando de qué es lo que pasa pero desde esta mirada ciudadana y como programa y como medio de comunicación no nos podemos quedar ajeno a lo que sucedió justamente con Nicolás López Creo que revisemos el siguiente titular justamente que lo trae Bio Bio Chile dice Nicolás López declarado culpable de abuso sexual tribunal tribunal desestimó violación esto fue ayer justamente se entregó donde fue absuelto de los delitos de violación y de ultraje público por un encuentro en el bar Liguria que se había dado el 2012 y la lectura de sentencia va a ser el 16 de mayo se espera a eso de las 15 horas más allá de lo que se desestimó lo que no se desestimó yo ayer revisaba algunas redes sociales de víctimas de Nicolás que salieron a hablar y que ellas decían qué importante sentir más allá de lo que pase más allá de si va a ser la pena de 5 años y la va a cumplir en su casa rodeada de lujos con arraigo nacional firmando una vez al mes o va a ser 5 años y un día y la puede llegar a cumplir algún tiempo en la cárcel decía qué importante sentirnos que un tribunal nos creyó sentir que hoy día un tribunal nos dio voz nos escuchó nos permitió contar nuestra historia porque cuando las víctimas en el año 2018 empezaron a hablar fueron no sé si ustedes se acuerdan pero tremendamente desacreditadas cuestionadas no solamente en lo público por varios medios de comunicación que creo que tendrían que salir a hacer un mea culpa público sino que también por el entorno por el ambiente la tutu hidauro y lo cuento porque ella lo hizo pública en sus redes sociales ella contó como después de denunciar en este reportaje de revista asado cómo se le cerraron las puertas laborales cómo a su manager lo llamaron para decirle déjate de representar a esta niñita cómo la hacían el vacío en los medios de comunicación entonces también uno dice ojo esto es como una punta del iceberg acá estamos condenando hoy día a Nicolás López que a mí en lo personal me parece que es lo correcto se tenía que hacer justamente más allá que uno siempre quisiera más pero qué pasa con toda la red de protección que existe alrededor de este tipo de personajes que son tremendamente poderosos Laura y que le hicieron la vida aún más imposible a las víctimas después de que denunciaron o sea yo creo que es tan grave la situación que hasta el día de hoy conociéndose los antecedentes probándose jurídicamente por algo hay un fallo hay connotadas actrices que lo siguen defendiendo o sea creo que hay un hay un problema de mentalidad país que se sienta un precedente sobre un mínimo cambio con este fallo pero que claro es la punta del iceberg sobre algo que hay que seguir haciendo a mí en lo personal me parece tremendamente grave y sorry que sea tan majadera pero tengo que serlo que el delito más grave una violación a una menor de edad de 14 años no haya sido demostrado no haya sido castigado y eso sucede ¿por qué? porque tenemos un estado que tiene una legislación donde la única manera en la que una mujer abusada sea de la edad que sea puede demostrar esa violación es a través de una pericia física entonces si bien es cierto que se siente un precedente que es tremendo y que es súper importante para la lucha que hagamos las mujeres en sentirnos dignas y no seguir sintiéndonos abusadas que lamentablemente ocurre con mucho más frecuencia de lo que uno tendería a creer todavía estamos muy en deuda o sea yo no puedo celebrar cuando hay una persona que fue violada a los 14 años y no tiene como demostrarlo no puedo porque es un caso que me toca vivir a diario nosotros hicimos un reportaje en la red es difícil la reputicia en esta persona nosotros hicimos un reportaje hablando con víctimas y como el sistema las trataba como las entrevistaban las pruebas que le pedían las vejaciones que les pasaban tanto en el ministerio público a veces con las policías se ha avanzado se trata mejor a las mujeres se tiende a creer un poco más ya no se ningunean de la manera que se hacía antes pero cuando tú ves que una persona que acusa una violación lamentablemente como no fue al instituto médico legal automáticamente a demostrar sus lesiones queda con su delito impune de verdad todavía siento que a este país le falta mucho mucho porque y sumarle a eso que hay muchos delitos que prescriben después de cierto tiempo entonces también se queda el agresor en absoluta impunidad se supone que ya como de menores de edad el problema es que claro acá tiene que haber un cambio no es retroactivo tiene que haber un cambio con respecto a cómo se acreditan los delitos sexuales y las violaciones porque yo te encuentro mucha razón Laura hay víctimas que han sufrido violaciones por reiteradas ocasiones incluso por un mismo abusador y que pasan años para que la víctima pueda hablar porque son situaciones tan traumáticas te enfrentas también al prejuicio y al enjuiciamiento de tus familiares de los amigos tienes miedo muchas veces son situaciones que se dan en un círculo muy cercano entonces denunciar a esa persona también genera otros incidentes dentro de tu mismo círculo que son que son los que deberían apoyarte pero finalmente empiezan a generar otro tipo de violencia entre ellos enemistades enfrentamientos separaciones de familia entonces la víctima muchas veces decide callar para no generar un tercer problema y por eso muchas veces las mujeres se demoran en hablarlo por eso da tanta rabia y tanta indignación cuando muchos dicen ay pero por qué no habló cuando le pasó por qué esperó 10 años bueno porque oye ojalá no te pase para que entiendas por qué una mujer no habla en el momento porque son eventos muy traumáticos y lamentablemente las mujeres siempre ponen muchas veces a los terceros antes de ellas mismas porque saben que hablar significa también empezar con un problema que se viene por delante y que obviamente va a afectar a más personas entonces es una situación súper difícil cada víctima tiene su tiempo y esos tiempos sin lugar a dudas hay que respetarlos vamos a seguir hablando de esto particular con Nicolás López es que la fiscal Lorena Parra expuso una serie de argumentos que finalmente logran comprobar la culpabilidad de sus actos y me pareció que en esta ocasión sí se hizo con perspectiva de género sí claro de hecho por eso marca un precedente pero un precedente que yo lo comparto con Laura Salfate un precedente que nuevamente se queda corto yo lo decía ayer es difícil hablar de justicia en este caso creo que no se puede hablar de justicia cuando estamos hablando de mujeres que un tipo abusador acosador y violador a pesar de que eso no se haya confirmado estas son mis palabras no del canal destruyó los sueños de muchas es imposible creo que solamente podemos empezar a hablar de reparación en esta pasada y lo decía Daniela Ginester justamente una periodista que también acusó a Nicolás ayer en las redes sociales y antes de conocer el fallo decía esto para mí es como el otoño yo hoy día independiente de lo que pase empiezo a renacer porque necesito renacer porque las víctimas necesitan efectivamente reubicarse en el lugar que estaban antes de sufrir esta violencia que como bien decía Monti es tremenda es tremenda que lo ocurran las mujeres también hay muchos hombres que son violentados pero claro hablamos en este caso de las mujeres que era el foco de Nicolás y además las que sufren esta aberración en mayor medida yo me acuerdo y no me quiero salir del tema simplemente cuántas personas que a ver hay mujeres que le ha pasado esto y nunca han hablado muchas hoy día esto le va a pasar hoy alguna mujer y no lo va a decir al tiro y mañana también y pasado también hay que aquí de nuevo hay que hacer un cambio radical para mí mi referente máximo va a ser siempre esta carabinera jovencita donde ella dice bueno yo soy carabinera ¿qué decimos nosotros los carabineros? si usted ve esto haga la denuncia hizo todo el protocolo Norma Vázquez con su jefe y todo lo demás siguieron una cosa le terminaron abusando y matando claro ¿sabes qué? aquí tiene que haber perdón del otro lado que las instituciones que la justicia me demuestre que puedo confiar en ellos para poder y no que yo le tenga que demostrar que me violaron exacto o sea por favor o sea déjame saber que yo puedo contar contigo y que no quede solamente en un panfleto bonito así de si te están acosando ponte una mascarilla tal color no sé no no o sea vamos en serio o sea vamos la cuestión de verdad déjame o sea cuando yo estoy seguro que puedo confiar estoy pensando por las mujeres ahí digamos esto se ha de esta parte pero antes las razones porque muchas mujeres dudan tienen motivos de sobra para esto o sea aparte del prejuicio social y que es súper duro uno tiene que partir pensando desde tratar de ponerse en la cabeza del abusado de la mujer abusa reconocerse uno mismo como alguien que llegó a ese nivel de vulneración en el que otra persona se sintió dueño de tu cuerpo aunque tú no querías es súper violento muchas veces ni siquiera se trata de reconocerlo por miedo a la respuesta a la sociedad se trata del temor que da reconocerse a sí mismo como un ser tan indefenso porque hay porque hay un tema de además de culpabilidad tremendo de que siempre la víctima se termina sintiendo culpable se termina sintiendo un problema de asco por sí mismo cultural es cultural es como se ha construido en el caso de las víctimas de Nicolás también hay que decirlo Nicolás te puede gustar a ti o no como cineasta pero era el hombre que estaba manejando el cine que estaba manejando la fuente laboral de muchas mujeres entonces claro con poder había muchas mujeres que eran en el fondo como estoy en una sociedad que me ha enseñado constantemente que esto es normal que me pasen a llevar que me quieran tocar una pechuga entonces mejor me quiero callar porque necesito alimentarme porque necesito trabajar y si no soy conflictiva y si no soy la loca conflictiva porque así se referían justamente y eso fue tremendamente criticado a todas las mujeres que efectivamente denunciaron acoso que después decían ya pero tú seguiste trabajando con Nicolás si pues pelotudo porque tenía que ganar plata tenía que alimentar una familia y por eso yo voy y parto del principio con que siento que esto es guardando las proporciones o todo se me asemeja mucho con la serie La Jauría y sabes por qué se me asemeja y terminó la idea porque en La Jauría claro hablan de que estamos deteniendo a la persona visible pero hay toda una red de protección a esta persona bueno podríamos hablar del caso Espinia para hablar de uno más real a mí me parece no menor que en los medios de comunicación y creo que todos comunicadores nos tenemos que hacer cargo estamos rodeados de redes de protección a las personas a las personas que abusan estamos rodeados la red de protección de Nicolás López me van a perdonar no era solamente Nicolás López eran todos sus amigos que después empezaron a llamar a los medios para bajar los reportajes eran todos sus amigos que después le empezaron a ofrecer que le aconsejaban que borraran los mensajes como Ignacia Lama a las actrices en películas para que se quedaran calladas y que después las amenazaban y las aislaron del mundo cultural eso es una red de protección que nosotros tenemos que terminar y ojo nosotros como sociedad también míranlo del ombligo porque Nicolás López públicamente contó casos como por ejemplo que sus primeras relaciones eran con mujeres que estaban totalmente alcoholizadas nosotros como sociedad eso lo escuchamos en algún momento y como sociedad lo normalizamos en algún momento y ese ejercicio lo tenemos que hacer y lo estamos conversando acá en Así Somos nos vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de Así Somos seguimos revisando el caso el caso de Nicolás López hablándolo desde una perspectiva ya más ciudadana más de Guata pero planteaste algo bueno ¿qué cosa? no, no los que apoyan o sea los que es como o sea porque yo creo que aquí el apoyo correcto es como puta amigo la cagaste cuenta conmigo pero puta dale nomás o sea tenés que sanarte por lo bajo sánate respóndale a la sociedad y yo voy a estar contigo siempre la cagaste pero ahora es como empezar a llamar así como oye que no se diga hay personas según lo que se supo de ciertos mensajes de texto que se dieron a conocer que efectivamente como que se desmarcaron el tiro otros públicamente pero hay otros mensajes 2700 que él borró de su teléfono entiendo y ahí se dieron a conocer algunos de actrices que lo apoyaban en lo privado y que después en lo público también lo apoyaron claro hay whatsapp que lo incriminan de hecho fue otra de las pruebas que la persecutora como ya les decía Lorena Parra expuso como parte de la evidencia en donde justamente Ignacia Alamand le decía Nico borra todo borra los mensajes como de los amigos pero déjalos de las niñas no sé era como era mucha información probablemente como borra los mensajes yo lo entiendo como los que hablabas de las niñas con los amigos como algo muy muy cerdo borra los mensajes quiere decir protégete lo importante es que esos mensajes lograron ser recuperados porque era parte de la evidencia fundamental me quiero quedar con algo que dijiste como estamos actuando nosotros como sociedad leía también un tweet que puso Daniela Nicolás en donde ella decía que en el 2018 salió a Daniela Nicolás una actriz que fue ella salió hablando en esa época 2018 en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar contra Nicolás López y ella ayer lo recordaba ella decía yo salía hablando por ella me trataron en redes sociales de loca de mentirosa que me había que me había quemado en el medio o sea ella tuvo que hacer frente a un montón de críticas porque la gente en redes sociales es súper brutal es súper destructiva muchas veces critican sin saber nada desde el desconocimiento puro y hacen mucho daño y hoy día quizás Daniela Nicolás tiene la razón o sea la justicia le dio la razón entonces esto también siempre es un precedente para cualquier persona que esté siendo víctima de abuso sexual tenga la valentía de denunciar porque hoy día bueno el tema de la denuncia es mucho más profundo pero que esto sirva como aliciente para las mujeres que se sienten hoy día que están siendo víctimas y no sienten que tienen el respaldo de la justicia para poder llevar a una denuncia si no hay reparación de justicia yo no sé si hubo justicia yo quisiera hacerle un llamado también a la fiscalía yo conozco un caso del 2019 donde una persona que fue violada siendo menor de edad presenta la denuncia con mucha dificultad ya siendo mayor de edad pero teniendo 20 años tampoco mucho más y la fiscalía lo archiva fiscalía oriente fiscalía de Ñuñoa entonces hay un crecimiento como país que se requiere la necesidad de cumplir con las metas y cerrar las causas rápido por objetivos que tienen que ver con la eficiencia como lo interpretan muchas veces la fiscalía hace que en casos tan aberrantes como el que les acabo de contar que me toca muy cercamente y sé que efectivamente todo lo que estoy diciendo es así queden impunes las personas tenemos que atrevernos a denunciar las mujeres tenemos que atrevernos a alzar la voz no hacerlo a través de funas pero también el Poder Judicial tiene una deuda con respecto a nosotras que es que nosotros no tenemos que demostrar que nos violan o nos abusan ellos tienen que demostrar que no sucedió uno parte según la legislación chilena siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario en los casos de violación y de abuso pareciera ser al revés uno tiene que demostrar que es víctima me pasa otra cosa fíjate muy cortito siempre sentido y ahora me surge pero en realidad esto es una sensación que he tenido toda la vida de que los casos de abuso sexual o violación la justicia los toma como si le hubieran pegado un topón a tu auto es como que no son muy importantes porque nadie se murió una cosa así como que lo ven con un relajo le dijeron que iban a dejar la causa guardada y si volvía a haber una denuncia en contra de esta persona la verían lamentablemente estamos en una justicia que no tiene perspectiva de género que no hay cultura en cuanto a estos términos a todas las víctimas de Nicolás López a todas las víctimas de todos los violadores abusadores y acosadores a mucha fuerza y que la reparación llegue a sus vidas Laura muchas gracias gracias Laura Monti Salfate para que no se me sienta muchas gracias nos vemos mañana muchas gracias